Me hicieron un pedido que pensé que nunca terminaría a tiempo. La verdad no era una gran cantidad, pero la variedad de productos y los detalles personalizados hacían todo más desafiante. Y empezamos a trabajar desde muy temprano. Mezclamos los materiales con precisión para hacer una buena mezcla. Recuerden que cada detalle cuenta. Ahora vertemos y eliminamos las burbujas de aire para un mejor acabado. Desmoldamos con cuidado después de secar. Cada pieza debe estar perfecta. Verdaderamente cuido cada detalle en cada paso que asegura la calidad de los productos para mis clientes. ¿Sabías que algunas piezas necesitan el sol para secarse completamente? Y este fue el inconveniente de mi retraso. Algunas veces como emprendedores estamos sujetos al clima. Los días nublados y lluviosos retrasan nuestro trabajo. Por ello la falta de sol hace que el proceso de secado sea más lento. Y es algo que en ocasiones nuestros clientes no quieren entender. Pero finalmente tras aprovechar cada rayito de sol. Nuestras piezas están secas y listas para el toque final. Algunos de nuestros clientes especialmente fabricantes de velas. Necesitan que estas piezas estén bien selladas para evitar filtraciones de cera. Y es así como vamos terminando cada pieza a pesar de las condiciones que hemos tenido. Pero ahora todo está listo y pudimos superar los retos del clima y del tiempo. Ahora podemos empacar cuidadosamente cada pieza para asegurarnos que lleguen a salvo. Listas para entregar. Y a ti te gustó ver todo este proceso. Encuentra estas piezas y más en nuestra tienda. Ahora estamos listos para entregar este pedido que pensé nunca terminar a tiempo.